Sean ustedes bienvenidos una vez más al mejor puto show del internet del Bigos Peles Show El mejor comentario del video pasado es este de David Clon que dice Oye bro, necesito 10 mil pesos, mi estimado David Clon déjame informarte algo Hay algo que se le llama trabajo, si te vas más al norte le dicen el jale Y si te vas más al sur le dicen perseguir la chuleta Esas mamadas intercambian por tu tiempo de vida, digamos que tú vas a hacerte pendejo a estos trabajos Y esos güeyes te remuneran por lo general cada 15 días Algunos te pagan semanalmente pero otros por lo general son cada 15 días Vas a pasar 40 putos años de tu vida sirviéndole a otros culeros que se van a hacer mucho más ricos que tú Pero si lo que tú quieres es conseguir 10 mil pesos te recomiendo hacer eso Es lo más normal del mundo y se ve que tú David Clon pues al parecer sabes usar tus deditos Por eso escribiste este comentario así que te recomiendo buscar un trabajo cabrón Si quieres 10 mil pesos trabaja hijo del mion Clon ahora si vamos a ver cuáles fueron las noticias más mamalonas de esta su semana Este es el Vigos Pérez Show, yo soy el Vigos Pérez y aquí comenzamos hijos del pepino Claramente el Wherever Tomorrow Crew marcó las infancias de todos los culeros que tienen más o menos mi edad E incluso me atrevería a decir que 5 años abajo y 5 años para arriba Absolutamente Wherever Tomorrow Crew llegó a todos nuestros hogares para hacernos cagar de la risa Y ser de los primeros contenidos en YouTube que todo el mundo no nos perdíamos Todo gracias a la comedia de estos hijos de su perra madre Han salido clips que han trascendido el internet y absolutamente todo el puto mundo los conoce Protagonizados por el Fede Lobo, Luisito Rey y Chris Martel respectivamente Que eran los 3 digamos más cagados del grupo Uno de estos clips definitivamente fue el que sale en un vida cruel El cual el Fede le está pidiendo dinero a Luisito Rey Y este lo manda a chingar a su madre en una escena cagadísima Que claramente todo el puto mundo conoce Pero hoy les traigo una de estas versiones Que la gente le hace el quíntuple de cagada Dándole un doblaje digamos ochentero sin groserías Y neta que cosa más cagada Vamos a verlo ¿Me has entendido compañero? Claro, pero temo a que me diga a nombre de negocios No amigo, simplemente estás brindando un producto ¿ok? Me comprendes, hombre de poca inteligencia ¿Por qué te diriges de esa forma conmigo amigo? Lo siento, pero aún me irrita tu falta de comprensión ¿Acaso tienes una enfermedad? Solo estás siendo un vendedor Ricórchulis, ahora por favor retírate de aquí Estoy ejerciendo un trabajo Yo solo quería tu amparo amigo Relámpagos y centellas ¿Acaso no comprendes? Hijo de tu progenitora Si tú gustas, ahora mismo puedo dotarte del dinero que dispones Para que te vayas muy lejos de aquí Sí amigo, sería factible Este es tu calzado, ¿cierto? Ahora ya no estará Ese es de mi compañero el wherever Mejor proporciónamelo para que lo pueda expender Hazme el favor de retirarte amigo Entonces si me otorgarás el dinero Te voy a facilitar esto Puedes disponer de ella a tu gusto ¿ok? Y tú camarógrafo, por favor también retírate Sería oportuno que mejor grabaras tus glúteos Le gusta registrar todo A un lado individuo Por favor toma calma compañero ¿Acaso tienes dificultades o qué sucede? Es claro que tengo dificultades Visualiza mi lugar de descanso Hasta mi cónyuge se ha separado de mí Ya por favor, pasa a abandonar el lugar Está bien amigo Espero dispongas de una gran velada Procederé a almacenarme en este recinto La neta la chamba de estos hijos de su puta madre Que hacen este pinche doblaje sin groserías Y quitando todas esas malas palabras Para hacer un símil del pedo Muy pero muy rebajado de tono La neta es que para mí lo hace cagadísimo Y me queda claro Que la comedia puede ir más allá de decir Pinches vulgaridades malditos O sicos de carretoneros Si a ustedes los hijos de su perra puta madre A los que les estoy hablando Son los que nada más se la pasan hablando con groserías Y creen que eso ya lo hace chistoso Pues no culeros Claramente estos videos nos demuestran Que no tienes que ser un pinche groserote de mierda Para digamos dar risa La neta es que ahí está el video Díganme qué piensan ustedes Y lo más cagado de todo Es que existen muchos más doblajes cagados Del whatever tomorrow Así que les recomiendo buscarlos en tiktok O en youtube O donde ustedes lo quieran ver Y van a ver cómo se cagan de la risa Cómo no La neta es que Dios es muy injusto con todos Cómo es posible que en este planeta Exista gente como Henry Cavill Y gente digamos más pues tiernita digamos Afortunadamente para todos nosotros Existe tiktok y una tecnología Que con un filtro te hace la cara igualita A la de Henry Cavill Pero digamos dejando tus rasgos más etéreos Vamos a ver el experimento con un güey Que la neta es que digamos No está lo suficientemente agraciado por la vida A ver qué tan diferente es Pero pues digamos que estuvo tocado Por Dios Porque cómo vergas es posible Que ya ni con un puto filtro Que literalmente te cambia tu pinche cara de huasteco Pues digamos puedas parecerte Ni siquiera el 1% Este cabrón Si te deja el mentón y todo Pero podemos ver Que pinche Dios Si se mamó con Henry Cavill Estoy 100% seguro Que Dios Esculpió su propio rostro Y le dijo Tú vas a ser el hombre más guapo de la tierra Que se chinguen todos los demás Claramente un culero tocado por Dios Que podemos ver Que ni siquiera con un puto filtro Puede ser alcanzada la hermosura De ese hijo de perra Y la neta Lo envidio cabrón Lo envidio Porque aparte se ve que es bien buen pedo Y además se carga un culazo El Henry Cavill Vamos a decir las cosas como son Definitivamente El hombre más precioso Mandado a la tierra El Superman De este puto planeta Pues ahí está El hombre perfecto Ni con filtro se le puede llegar Ni con putos filtros Coño ¿Ustedes se acuerdan de la ardilla De la era de hielo? Esta pinche chingadera Que digamos que salía En ciertos puntos de la película Que siempre estaba persiguiendo Una puta bellota Pero que nunca la alcanzaba Pues déjenme informarles Que fue encontrada Esta mismo tipo de ardilla Digamos momificada O sea prácticamente Esta chingadera Que ustedes ven aquí Que ustedes podrán decir Güey es una puta bola De pelos culerísima Señores Esta madre es una ardilla Que tiene más de 30 mil años De antigüedad La hija de su perra madre Al parecer quedó congelada No sé dónde Putas chingados La encontraron Pero güey Como pueden ver Se mantiene perfectamente En su estado E incluso le hicieron Una radiografía Que nos muestra Cómo estaba el esqueleto Se explica Que la pinche ardilla Digamos que se murió de frío Y se quedó En estado de hibernación Que para los que no sepan Es lo que hace tu tío El pedote ese Que después de 30 días Dejó de ir a chambear Hibernando todo el puto día Que no sale de su cuarto La ardilla hizo prácticamente Lo mismo Y como podemos ver Se conservó De la puta madre O sea Esta pinche ardilla Es la cosa más similar A lo que van a tener De la culera De la era del hielo ¿Será acaso Que la era del hielo Tenía información Que todos los demás No teníamos Y acaso Esa ardilla Nos estaba mostrando Un futuro En el que animales Prehistóricos Regresarán a la tierra ¿Acaso veremos Un mamut En un futuro? Solo el tiempo lo dirá Pero definitivamente El Scraft Que era el nombre De esta ardilla Bastante cagadita Pues podemos ver Que si tenía Un símil En la vida real Esta ardilla Fue encontrada En un estado Pero que definitivamente Todos nosotros Nos quedamos de Ay cabrón Al rato va a salir Un pinche dinosaurio De la nada Y nos va a comer el culo El contenido En TikTok Definitivamente Nos muestra Muchas pinches Cosas que nosotros Decimos Güey Que mamada De contenido Pero que es Cagadísimo De ver Por lo estúpido Que es En este caso Hoy les traigo Un canal De un güey Que atrapa duendes Neta No estoy mamando El güey Atrapa duendes Y encima es argentino No sé Que es peor La neta O sea Si que tu contenido Sea atrapar duendes O la otra cosa Que ya no voy a repetir Pero sabemos Que una de las características Más importantes De un argentino Es el cómo se expresa Hablando con groserías Me queda clarísimo Que los argentinos Son buenos para dos cosas El fútbol E insultar personas Y las dos La hacen de una manera Increíble Y en este caso Vamos a ver Este cabrón Que atrapa un duende Y encima Se la pasa Insultándolo Al hijo de la chingada Vamos a verlo Otro más Otro más Para la caja Si, si Mira Ah mira Decía que no iba a llegar a nada Quiero un drogadito de mierda Con olor a mío Que no tenía una primaria Ah mira ahora Llegué y se atrapó un duende Siempre comparándome con Con Jorge 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 el ingeniero El ingeniero chupapija Yo atrapé un duende Atrapé un duende Estoy emocionado Tengo Me explota la pija La emoción O sea 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 Si se me escape Los argentinos No sé Que tienen Con las malas palabras Que los convierten En las personas Más chistosas Del planeta O sea Güey No puedo ver Este contenido Sin decir Que es comedia Y eso Que está atrapando Duendes O sea Todos sabemos Aquí que los duendes No existen O sea Lo que está agarrando Este güey Es una pinche marioneta Que se encontró ahí Pero encima El culero Dice que no es El único duende Que ha atrapado A huevo Ya por fin Atrapó otro duende Claramente Esto con palabras Argentinas Pero la forma De insultar Al pendejo Enano De mierda Es lo mejor Que me ha pasado En la vida Yo ya seguí Al güey Que atrapa duendes Yo les recomiendo Ir a seguir El canal Del güey Argentino Que atrapa duendes Un contenidazo Definitivamente Chingo a mi madre Si no Uno de los memes Más importantes De este momento Es el señor Hasbuya O el señorito Hasbuya Como le gusta Que le digan Que para los que No lo conozcan Es este güey De aquí Que seguramente Han visto alguna vez Parado ahí En su facebook Pues bueno Se los presento El señor Hasbuya Uno de los enanitos Más increíbles Que ha arrojado Este planeta Incluso me atrevería A decir Más famoso Que el ya clásico Medio metro Pero que tiene Sus propias características Y sobre todo Lo hace muy cagado Que los güeyes Que lo manejan Siempre lo pongan A agarrarse a vergasos Con niños Que tienen el mismo problema O no sé Si son niños Si ya son adultos Si tienen el pedo De Benjamin Boto La neta es que No sé qué pedo Con Hasbuya Pero vean Este clip Que definitivamente Es cagadísimo Ver como se me enverga El Hasbuya Un hijo de la verdad Que lo que sea De cada quien Si se agarra unos vergasos O sea Si se ve que tiene Esa pose de pelea Sabe agarrarse a vergasos Y estaría verguísima Que en la próxima Velada del año Por favor Ibai lleves a Hasbuya Y al otro enano Que no sé quién es Y se agarren a putazos Va a ser los vergasos Más tiernos del mundo Y ya si te quieres ver Muy experto Llévate a Hasbuya Y al que monito Cabrón No mames Sería la pelea del puto No la pelea del año La pelea del siglo Hijo de la verga Hasbuya contra Que monito En la velada del año Páselo esto Ibai Yo neta Se lo pago wey Se lo pago Chingue su madre Aunque seguramente El Hasbuya No mames Está de estar cagado En tener más dinero Que el bisito comunica Sin pedos Claramente Los animales Que actúan como personas Muchas veces Sacan de pedo Seguramente han visto Algún pinche clip De algún perro Que se para en dos pinches patas Algún perro que sonríe Y todos son bastante creepy En vez de dar otro tipo de sentimiento En este caso les traigo A un patronazo Pero señor patrón Y ustedes lo van a ver Por la pose que ocupa Pero en vez de ser un puto perro Un gato Que son animales Que se podrían asimilar a un humano Debido a la convivencia Que tienen con él En este caso les traigo A un ave Pero no cualquier ave A un puto gallo Efectivamente El gallo de oro El verdadero gallo de oro Se está tomando Un pinche piscinazo Y vamos a verlo Al hijo del mion ¿Qué pedo con ese hijo de perra? O sea seguramente wey Este culero Ha de ser un pinche gallo De peleas Y fíjate Que seguramente Ha de tener un pinche Récord de 15-0 El culero Porque ahí si pierdes Digamos que Pero me queda clarísimo Que su patrón Lo trata como Un puto dios Vean como tiene la pose El hijo de su puta madre O sea esta Neta wey Como si estuviera En un puto jacuzzi Cuando claramente Nada más hay una puta cubeta Que le pusieron al puto gallo Pero neta La forma de quedarse Wey Me saca de pedo Como el cabrón Está tan de chill De chill Una cosa impresionante Los putos animales Ahora ya está un puto gallo Se puede bañar Mejor que yo Cabrón verga Mi pinche México Como a unos Los trata muy bien Y otros pues digamos Que tenemos Esta cara Y eso fue todo Por el contenido del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden Suscribir al canal Dejar un comentario Dejar un like Que yo los agradezco Absolutamente todos Les recomiendo irme a seguir A mi Instagram Y a mi Facebook Que ahí también se sube el contenido Pero sobre todo aviso Cuando ya esté el video En este puto canal Así que por favor Vaya para allá Para que yo le avise Cuando ya esté acá ¿Ok? Ese fue el Bigos Pérez Show Yo fui el Bigos Pérez Y los veo en un siguiente contenido Vámonos al pito señores Que ya quiero ir a hacerme No sé Una chaqueta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?